Pues nosotros también pues no sabemos ni qué hacer porque estamos muy bajos de economía y no tenemos dinero así para pasarla. Y para pasarla encerrado pues como que no. Pues sí, pues para que nos asustamos. De todos modos, de todos modos si nos va a llegar, cualquier rato nos llega aquí. No es la primera vez que nos dicen de todo esto porque ya también ya pasamos muchas enfermedades. No, pues mis hijos trabajan, pero también los van a suspender del trabajo. Y pues como ellos dicen, pues nos vamos a tener para comer. De nadie recibimos apoyo. Pues ahorita no nos han visitado para venirnos a dar a que sea, decirte, vamos a dar esto para que la pasen en su casa, para que no salgan a la calle. Ahorita no tenemos ni un apoyo de nadie. Ahorita estamos muy críticas a las cosas.